Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Hoy Hexatlón será de una hora de duración debido a la transmisión del programa especial de nuestra cadena hermana Telemundo, Ucrania, bajo ira de Putin. Esta noche a las 10 y 30, vean lo que trae Hexatlón. Esta noche todos quieren brillar. La batalla será por un premio de muchos quilates. Cada uno de los atletas, el equipo ganador se va a llevar un lingote de oro. Hexatlón, esta noche a las 9 por Telemundo. Señoras y señores, llegó el momento de decir quién pasa la próxima ronda en el Open Talent Show por el carro cero millas. Éxito a los tres, nos encantó, estamos bien felices con los tres. Pero como saben, un concurso, la gente vota y hubo un ganador que se llama Pedro Calderón de Gurabo. Pasa la próxima ronda, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, Pedro Calderón. Mira, moverte de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica de tu planta PR.com. Únete a lo nuevo, no contamine y se recargue en cualquier enchufe. Oiga, me consigue en tu planta PR.com o llama al 787-251-3131. Porque ahí, míralo ahí, en tu planta PR.com, yo tengo una y dura la batería, brutal y corre. Mira, mi pana, esta es la llave que prende, ¿verdad? Y corre, obviamente. Ok, sabemos que esta es la llave, ¿verdad? Ahora, ahora, yo voy a sacar la llave, que es la que prende la motora y la voy a echar en la tómbola. No es la góndola, la eché ahí. Cerramos, Ivana. Venga para acá, primer participante. Manuel, venga para acá. Ivana, dale la vuelta a la tómbola. Manuel, ¿de qué pueblo viene? Desde Coamo. Desde Coamo. Manuel, si usted coge la llave que yo acabo de echar ahí, que abre la motora, usted se lleva la motora para allá para Coamo. Pues me la voy a llevar. Dale, coge la llave, viene. Ya se le dio la vuelta a la tómbola. Saluda a la gente de Coamo. Mi amigo, Manuel. La ponemos aquí. Si esto le da para el lado y esto prende, se llevó la motora. Tres, dos, uno. No, no. Gracias, mi amigo. Pase por allí, Manuel, gracias. Venga el próximo participante. Viene de la escuela. Marco. Marco, coge una llave, papá. La que tú quieras, dale. Dale, Marco. Marco, pa' hoy, que me dejo que ir. Ok, Marco. Viene el satrón. Marco. Si esto prende, te la llevaste para tu casa, Marco. Se fue. Marco, en tres, dos, uno. ¡No! No pudo ser, mi amigo. Marco, gracias por estar con nosotros. Mi gente, nosotros nos vemos mañana. ¿Qué año hoy, Anael? Feliz cumpleaños, te queremos. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, Puerto Rico.